y qué tal queridos amigos bienvenidos a un vídeo más de su canal de los vídeos review el día de hoy vamos con unboxing señores unboxing de estas gafas que me ha enviado la marca firma optical y agradecido por patrocinar nuestro canal así que vamos con la intro y comenzamos con la revisión ¡Vamos! Review and unboxing ¡Vamos! 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 ¡Vamosar! aquí estamos viendo su estuché Voy a disupondirlo, me disculpan porque si me aplico lo que estoy pulsando una mano, vamos a tratar de hacerlo lo mas visible que se pueda, vamos a tocarlo acá, hacemos un normal tráfico, y ahí la estamos viendo, vamos a chequearla, y bueno tuvimos que pausar el video para terminar de abrir las gafas, ahora si se las muestro, miren que belleza, los colores, los que mostran aquí nuestras gafas, entre transparente y negro, wow están muy lindos, miren los acabados de los mangos, y su final abajo, en color gris, son bonitas de verdad, me gustan mucho, y bueno sus características son de marco TR ligero, se ve muy minimalista, me gustan mucho, porque están bien sencillas, pero lucen un montón, ya se las voy a mostrar puestas para que vean como quedan, su marco de forma cuadrada, puede retocar la forma de tu rostro, y hacerte mas moderno, tienes variedades de opciones, que te estare mostrando ahorita en la pagina, vamos a verla interna, y como les dije, disculpen ya que estoy usando una mano para grabar, así que, ahí hacemos lo posible, para darle una buena revisión a estas tallas, de estas gafas son 52, 18, 148, ancho total 136 centímetros, milímetros perdón, tamaño diagonal del lente, de 52 milímetros, el peso de las gafas como tal es de 16 gramos, son bifocal progresiva, no tienen bisagras de resorte, como vemos aquí, no son resorte, bisagras son netamente normales, hay resorte dentro de ellas, ya el material, ya les dije, con el material que están hechos, de ERR, y bueno, ahí, un poco de esas gafas, también quiero informarles, que firmó, está, o me envió, un código promocional, donde, te estarán regalando dos lentes, a nuevos clientes, solo tendrán que pagar el envío, de los lentes, así que, no pierdan esa oportunidad, en la descripción del vídeo, te estaré dejando, ese link, y bueno, a mostrarte ahora, la página, firmo optical, y estamos en la pantalla grande, bueno, ahora sí, vamos a chequear, la página web, de firmo optical, y aquí estamos ya, en la página web, y vemos su interfaz, están los lentes, que ahorita tengo puestos, y estamos chequeando, mirenme, ajá, guau, que tal, como se ven, mmm, así, bien bonitos, verdad, bueno, también puedes comprarte uno, en, esta página, y no comprártelo, ojo, te pueden salir gratis, si usas el código, de, descuento, que tenemos acá, en la, descripción, de este vídeo, es, compras, no compras, perdón, mentira, te miento, te engañé, te mentí, firmo, está regalando, dos pares de lentes, no uno, son dos pares de lentes, a nuevos clientes, así que, no, 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 sin correr, de ahí mismo, vas, a, firmo.com, en la descripción, te estaré dejando, eh, el enlace, de la página, y como, te registra, fácil, te lo voy a enseñar, vienes acá, donde dice, compra ahora, vamos, aquí, donde dice, crear cuenta, puedes crear tu cuenta, con tu página, con tu, tu cuenta de facebook, perdón, muy fácil, miren, vamos, a entrar nuevamente, listo, a mí me van a aparecer, todos estos datos, porque ya yo tengo, mi cuenta creada, pero, es muy sencillo, colocamos, nuestro email, nombre, de pila, tu nombre, apellido, y, si eres, hombre, luego, colocaremos, nuestro correo electrónico, una contraseña, contraseña, debe ser de, números, letras, y, símbolos, totalmente segura, para, que no, no las, roben, y, de esa forma, estarás creando, tu cuenta, ya, como yo la tengo, le voy a dar, iniciar sección, y, vemos, que entramos, de esta forma, también puedes, crear una cuenta, con facebook, es mucho más fácil, email, ajá, una vez, dentro, vas a colocar, tu, email, esto es, para recibir, un código, de descuento, colocas, tu correo electrónico, lo voy a colocar, porque ya, ya yo, recibí, ese, descuento, y, nos vamos, a, ver, las gafas, que, tienen, para nosotros, bueno, puedes ver, aquí, dice, leyendo, para computadoras, y, para conducir, aquí, vámonos, a, computadoras, para que, vean, más o menos, los modelos, que, le esperan, aquí, en firma, optical, la mejor, tienda, óptica, virtual, y, bueno, vamos a traducir, al español, dice, la luz, azul, está en todas partes, en nuestra vida diaria, y, señalan, teléfonos, computadoras, televisión, tabletas, luz led, y, hasta el sol, medio, luz azul, bueno, ahora si, bajamos, y, aquí, tenemos, las gafas, los modelos, y, aquí, pueden ir, eligiendo, los colores, que deseen, blanco, en negro, morado, el color, que busques, el modelo, que busques, miren, wow, muchas, muchas, variedades, y, a un buen precio, lo importante de esto, es que te van a estar llevando dos, totalmente gratis, solo tienes que pagar el envío, que es, no es muy costoso, eh, bastante, bastante, económico, y, bueno, solo, depende de ti, y, el modelo que desees elegir, tienes para elegir, un par de modelos, para que, te las, luzcas, caminando, o, en tu computadora, ojo, las lentes que regala, afirmo, no, 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 tienen, indicaciones, eh, médicas, ellos, te la van a dar, estándar, son estándar, y te la van a estar dando estándar, no te la pueden dar con luz azul, ya el costo, sería, adicional, y eso lo hacemos, de esta forma, le damos a, seleccionar lentes, o seleccione lentes, seleccionamos, un lente, vamos a esperar un poco, bueno, nuestra PC, no es la mejor, es súper lenta, y bueno, aquí vemos, el costo adicional, para, El bloqueo de luz azul es de 15.56. 15.95. Y lo que les decía, no sé mucho de gafas, pero las lentes vienen sin prescripción. O sea, la prescripción tiene un otro costo adicional. Ahí colocan el tipo de visión que desean, ojo derecho o izquierdo, adición, distancia pupilar, el año de nacimiento y todo eso. Los que la desean, solo para luz azul, colocamos aquí. Y le dan a... Lentes de bloqueo de luz azul, se incluye revestimiento, antirreflectante. Y aquí te colocan los precios. El estándar, sin recubrimiento, te sale... Este sería el precio a pagar, 44 dólares. Con el estándar, serían 35. Con el recubrimiento avanzado, sí, serían 44.89. Recuerden que los costos serán de la prescripción que ustedes le quieran colocar a las lentes. Recuerden que las lentes se las van a estar llevando gratis, sin prescripción. O sea, estándar. Con un vidrio estándar que no tiene ningún tipo de fórmula. Así que los invito a que vayan y pidan sus dos lentes. Gracias, Firmo, por patrocinar nuestro canal. Y bueno, esperemos que te haya gustado. Y denos un like, comparte, comenta y dinos qué te ha parecido esta gran oferta que nos está dando nuestra tienda óptica Firmo. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!